Mi nombre es María Celia Zavala, llegamos acá a la zona de Curacadí hace 35 años. Estas piedras estaban unos 5 o 6 metros más hacia el norte, y se corrieron hacia acá para poder plantar esa zona. Sí, nos llamó la atención que al parecer eran hechas por alguna persona, porque es difícil cavar en una piedra de este tipo. Y también tiene percusiones aquí que vamos a escenar de cerca después con las fotos, acá también, llaman la atención. Entonces se da la impresión que está trabajada por el ser humano, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Claro, son percusiones. Lo que pasa con lo regular de la roca no permite ver si está pulida, porque han crecido líquen y cosas encima. Exactamente. Y como está también en este ángulo, tampoco se permite reconocer que era una mesa de trabajo. Pero pareciera que fue eso. Sí, fue hecha por el hombre. No sé cuál era la finalidad. Muchas gracias, muy gentil. Excelente. Tómame una foto. Adiós.